Con la llegada de las fiestas patrias, los comerciantes de los mercados han registrado un incremento en sus ventas del 80%, debido a la alta demanda de productos relacionados con las celebraciones del aniversario de la independencia de México. Siempre aumentan las ventas, la pechuga, palpozole, se vende de todo. Prácticamente se mantienen las ventas hasta el 15 de septiembre. Más o menos una venta promedio en el 15 de septiembre son como de 150 a 200 pollos más o menos de venta que se vende en esa fecha. Todo se vende el viciote, la rachera, la carne para asar. Sí aumentan, por lo menos a un 90% sí se va. Los vendedores de frutas y verduras prevén un incremento del 50% en sus ventas en los próximos días, por lo que se abastecen con mayores cantidades para satisfacer la demanda de las fiestas patrias. Empiezan con el pozole, la lechuga, los rábanos, condimentos, tomillo, orégano y herbitas. Y herbitas que nosotros decimos así comúnmente. Para los chiles rellenos hay personas que ya, como está finalizando la temporada, pues vienen a comprar los últimos chiles, el aguacate, la fruta, nopalitos, las lechugas, todo eso. Para los antojitos mexicanos. ¿Y por ejemplo? ¿Cuánto recomiendan? Mmm, podría ser un 30-50%. Cabe señalar que muchos comerciantes priorizan pasar tiempo con sus familias y seres queridos durante la noche del 15 de septiembre. Por esta razón, se esfuerzan en atender a sus clientes durante la mañana para poder disfrutar de los festejos patrios. Para CoreaSit Noticias, Victoria Flores. ¡Gracias!